Panamá, como te digo, esto obedeció a un estudio que se hizo para hacer esta inversión. Primero, lo que se consideró de Panamá fue su estabilidad política y social que existía en ese momento y que todavía está como base fundamental para poder hacer las inversiones que se pudiesen hacer acá. Eso es un punto bien importante que hay que considerar. Tú ves que los relevos políticos se hacen y no son nada traumáticos para los empresarios, vamos a decirlo así, de esa manera. Es una alternativa de operaciones clara porque ya nosotros vimos las inversiones que se hicieron en el canal de Panamá. O sea, Panamá está embarcado en una zona donde ellos van a hacer el FUC de las Américas, pero no solamente marítimo, sino también aéreo, porque en todas sus conferencias que dan y en todos sus niveles estratégicos de planificación está el desarrollo económico de Panamá a través de su canal como punto de desarrollo y la parte ahora del aeropuerto donde ellos van a establecer una de las zonas francas más grandes acá en la zona. Y al establecerse allí, estos puntos de zona franca son muy bien importantes porque nos van a permitir estar a ocho minutos del aeropuerto para manejar toda esa carga que va a ser de tránsito por Panamá, porque Panamá solamente va a ser un tránsito. La carga va a llegar y de ahí va a redistribuirse para cualquier parte del mundo, que es lo interesante de esto. Y nosotros apostamos a eso y todavía seguimos apostando que cuando llegue el momento que ya esas empresas, como ya se están estableciendo y se hayan establecido, ya nosotros llevamos un caminar adelantado para continuar con el negocio que ya comenzamos desde el año 2015, que comenzamos la operación con SESCAR Core aquí en esta zona franca. Mire, esta zona franca, esta específicamente, zona franca de las Américas, ella está regulada por la ley 32. La ley 32 nos permite a nosotros, además de no pagar, los productos que llegan solamente van en tránsito. Llegaron acá, no pagaron ningún tipo de impuesto y cuando nosotros los reportamos, esos no pagan tampoco ningún tipo de impuesto. O sea, eso es lo que nosotros le hacemos como hacemos actualmente con Prama Ibérica. Nosotros somos su almacén fiscal acá en Panamá y nosotros le redistribuimos cargas a ellos para toda la América. Y ahorita estamos mandando contenedores hasta para Chile, que ya lo hemos mandado Bolivia, porque claro, entrando por Chile, para Bolivia. Y esto nos da la ventaja de esa exoneración de impuestos. Aparte, la ley 32 nos da a nosotros la oportunidad de ensamblaje, que no te lo da ninguna zona franca. Ninguna poca zona franca, ninguna zona libre te da esa parte de ensamblaje. Y esa es una negociación que tú puedes hacer, donde tú puedes traer, si vas a, por ejemplo, ensamblar teléfonos, tú traes las partes, los ensamblas y los exportas como un producto agregado, esas empresas van a salir mejor, van a funcionar mejor. Y lo hemos hecho. Pero mira, verdaderamente, aquí uno pudo pedir a la medida, como dices tú. Mira, yo necesito una bodega de tantos metros. Entonces, aquí te llevaba, mira, tenemos... Esto es lo que tenemos nosotros en el stock. Tenemos bodegas de mil, tenemos bodegas de tantos, tenemos bodegas de tantos. Nosotros en esta oportunidad teníamos dos bodegas de 700 y pudimos adquirir las dos bodegas de 700. Y después, cuando tú tengas la oportunidad, si bajamos a la bodega, tú vas a ver que hicimos una puerta, se unieron las dos bodegas. Claro, eso fue un estudio que fue amparado por la gente que hizo, que fue mi morocho en ese momento, que ahora está Coimla en esa parte. Hizo esos estudios y fueron aprobados por ellos y nosotros pudimos tranquilamente estar trabajando con ellos. Incluso todavía nosotros hay veces vamos a hacer ciertas cosas y llamamos, nos asesoramos con ellos y nos brindan el servicio. Nos mandan a cualquier persona para que nos asesoren. En fin, esta parte donde estamos ahora, esto era una mezanina, nosotros convertimos esto en oficina, pero eso fue asesorado por Coimla. Coimla le llevamos los planos, los vieron, los estudiaron y dijeron, sí, ustedes pueden hacer eso. Y siempre ellos estaban pendientes de cómo iba la obra, cómo nos estaban... Nunca nos dejaron solos, siempre íbamos a la mano. Es más, incluso nosotros hay veces vamos a hacer una negociación y nos está pasando esto y todavía nos sentimos que tenemos ese apoyo que nunca nos han abandonado, nunca nos han dejado solos y siempre tenemos el apoyo profesional que ellos hacen en eso.